Entonces, se sumen a este homenaje que será, ya lo mencioné Ramón, en el TELY de ON y finalmente aquí el 28 de agosto para celebrar. No hay pretexto, bien conoce la canción, no tengo ni dinero ni nada que darte, pero aquí no va a aplicar, no importa que no tenga dinero, porque gracias a esta alianza de Claro Música y Camerata Bag y de estos jóvenes talentos, estaremos, ya lo dijo Ramón, de forma gratuita en este LIL y en León, así que no hay pretexto, aunque no tenga dinero, sí podrá ver, ¿verdad?, a Juan Gabriel y los esperamos también a los Managuas y a toda Nicaragua que se vengan al teatro este lunes. Muchas gracias, gracias a todos los nicaragüenses, gracias a Ramón, gracias a la Camerata, felicidades a los medios, grandes aliados, para que nuestra población se pueda enterar de estas grandes noticias. Claro Música siempre dice presente, claro que sí, por Nicaragua, por la música, por el talento. Gracias. Querimos a nuestros artistas también, ¿verdad?, escucharlos antes de cantar, de donar la canción, sino escucharlos, en realidad, ¿qué opinan, qué sienten, qué sienten, qué nos van a entregar cada uno de ustedes esa noche? Hola, muy buenos días, bienvenidos todos. Bueno, pues la verdad es que en lo personal me siento muy contenta por estar participando un año más, pues mi agradecimiento al maestro Ramón Rodríguez por confiar en mi talento, me siento muy contenta porque aparte de todo, compartir con mis compañeros, es muy especial porque aparte de compañeros de trabajo, hemos creado, hemos formado una muy bonita amistad con Dago Bento, con Jaron, ahora con Mía, que se está integrando, ¿verdad?, en estos homenajes, con Rebeca Molina también. Y pues la verdad es que para mí es un honor poder dedicarle estas canciones tan bellas, tan lindas, del gran Juan Gabriel, y poder llegar a diferentes puntos de nuestro bello país, de nuestra bella Nicaragua. Así que pues saluditos a la gente de León, ya saben que por allá vamos a estarles cantando con el corazón, y a la gente de Esteli también. ¿La Comer? Bueno, muy buenos días. Para concretar lo que mi colega Mira Dina Gutiérrez decía, nosotros también como artistas y como músicos, prometemos en estas veladas, en estas galas, dar todo de nosotros, tanto humanamente como musicalmente, es un espectáculo, como mencionaba el maestro Ramón, bastante complejo, no solo por la parte económica, sino la parte musical. Nosotros tenemos, desde el año pasado, tenemos meses de estarnos preparando, de estarnos fogeando, como decimos, con los temas del maestro Juan Gabriel, aunque muchas personas dirán, las canciones son lindas, pero también son muy complejas a la hora de interpretar, a la hora de cantar, y creo que también como artistas nicaragüenses ha sido un reto para nosotros poder llegar hasta donde hemos llegado. El año pasado tuvo una aceptación increíble, y creo que este año nosotros venimos con más de la nueva camada, como decía el maestro Ramón, de artistas jóvenes, que estamos incursionando en la música nicaragüense. Así que, a todos los pobladores, a todos los amantes de la música, los invitamos a que no se pierdan este espectáculo. Mariachis en vivo, orquesta en vivo de Camerata Bar, coros, y todos los artistas que vamos a estar presentes, Adile Gutiérrez, Nia, Jaro Taleno, Jimmy Paz, Rebeca Molina. Así que va a ser un espectáculo muy bonito y con un montaje único aquí en Nicaragua. Gracias, Nia. Bueno, Nia, primero quiero agradecer por haberme invitado a participar. Quiero agradecerle a los muchachos por las formas en que me han bienvenido dentro del grupo. Espero poder aprender mucho de ellos y que me ayuden y apoyen en lo que pueda ser creciendo. Gracias a la Camerata por haberme invitado a participar. Y espero que disfruten del show. Vamos a dar siempre los mejores de los hombres. Buenos días a todos. Quiero agradecer al maestro Ramón Rodríguez por tomarnos en cuenta a este elenco de artistas nicaragüenses jóvenes. Y para parafrasear las características de este concierto es muy complejo por la preparación que hemos tenido. Ya lo dijo Roberto Palacios. Y se ha trabajado mucho con las voces, con los arreglos corales, con la instrumentación. Y en verdad estamos muy contentos de estar aquí y representar un homenaje más a Juan Gabriel. Hoy es la segunda vez que vengo aquí al teatro. Y gracias a todo el elenco que comparte con nosotros la Camerata Bar. Jimmy Boom, Roberto Palacios, Aire Gutiérrez y ahora Milla que nos está acompañando. Y vamos a tratar de ser los mejores de nosotros. Muchas gracias. Ahora queremos invitar a nuestro pianista, maestro Iván Solís, para que escuchen algunos de los temas de las voces de los intérpretes que hemos invitado para este concierto. Vamos a tener más sorpresas para lo que resta el año. Vamos a tener en octubre un homenaje a la canción española, a los grandes de España. En noviembre tenemos salsa sinfónica con la visita de un maestro venezolano. Y en diciembre nuevamente la misa campesina, maestro, concierto navideño. Así que después vamos a informar y escuchemos ahora a los jóvenes intérpretes que están invitados desde 12 años. ¡Gracias! 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 Voy por la calle, te la mando, platicando con mi amor. Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder. Ella me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar. Pero yo le contesto que soy pobre que me tiene que esperar. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no puedes, ni modo que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!